Si era que yo soy mi mayor, me haces conmigo Si hay un aquel último futuro, a dónde prefiero Y entre los dos me existe el amor, solo lo que te dice Un sonido que amarte así, humano, extraño tu calor Yo me entiendo, con toda mi estancia en mi pecho Si me tratas de acabar, yo me siento Cuando me vuelvo al sal en el centro, que se vuelve a tu plazo Quiero de mi mente arrancar los deseos, que no me dejé para seguir Solo me hace que avisar que me muero, si no te tengo Mi alma no quiere borrar, todo lo que supiste dar No valoraste mi querer, y aún no te quiero perder No puedo encontrar la razón, porque sigo pensando en ti Si me rompiste el corazón, por lo menos me hiciste sentir en ti Guido x Low y Mi alma no quiere borrar, todo lo que supiste los deseos, que no me deseo mi piel, como todavía estás en mi pecho, si me tratas de tomar yo te siento, cuando me pongo a pensar en el sexo, que te voy a tocar su piel, de mi mente arrancar los deseos, que vuelven de paz pequeños, su luz me hace pensar que me muero, si no te le hago, mi alma no quiere curar, todo lo que supiste dar, no dices de mi querer, no te quiero no, 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 no. Por lo menos me hiciste sentir, aunque no estés aquí, aunque duermo sin ti Por lo menos me hiciste sentir, aunque viva sin ti, a pesar de sufrir Por lo menos me hiciste sentir, muero sin ti, muero por ti Por lo menos me hiciste sentir, aunque no estés aquí, aunque viva sin ti Por lo menos me hiciste sentir, aunque viva sin ti ¡Suscríbete!